¡Muy buenas chicos y chicas! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Watcher of Realms! Y como cada viernes estamos en un nuevo evento de invocación de tasa de aparición por dos de legendarios. Ya sabéis que se multiplican, se doblan la tasa de aparición de los héroes legendarios. Lo podéis ver para los que sois nuevos en los detalles. Vemos por aquí, vamos para abajo y vamos a ver que tenemos el doble de tasa de aparición. Tanto en los legendarios que son comandantes como en los legendarios normales. Así que voy a compartir con todos vosotros mi suerte o mi no suerte. Vamos a ver qué es lo que sale. Tenemos 27 fragmentos azules para poder abrir. Y luego tenemos dos fragmentos legendarios. Esperemos que salga algo. Pero también tenemos muchas gemas. Tenemos una buena cantidad de gemas para gastar. Y vamos a ver si sale algo. Lo que quiero, lo que estoy buscando. Pues un acílitu que no tengo o un salazar estaría genial. Pero bueno, cualquier legendario va a ser bienvenido. Así que nada chicos, vamos a ver qué suerte tenemos. Qué es lo que nos toca. Dejarme en los comentarios qué es lo que os ha salido a vosotros. Y con cuántas tiradas, cuántas tiradas habéis necesitado para poder sacar un legendario. Bien chicos, vamos allá. Vamos a tirar primeramente las 7 que tenemos ahí un poquito sueltas. Y luego van a empezar las tiradas de 10 en 10. Así que vamos allá chicos. Desearme suerte. Cruzamos los dedos y vamos allá. Bueno, vamos a ver la primera. Si no sacamos nada, pues iremos tirando gemas hasta que saquemos algo interesante. Algo tiene que caer. Vale, la primera. Héroe azul. Vamos a seguir. Seguimos con las tiraditas. Vale, vamos allá. Ojo que ya empiezan los épicos. Se calienta rápido la máquina. Un vórtice muy bueno. Lo había utilizado para la fusión de abominación. Y no tenía vórtice y lo quería tener para poder subirlo. Traeré una guía al canal. Muy bueno este vórtice. Muy, muy, muy bien. Vamos a compartir. Recogemos esas gemitas que no están nada mal. Volvemos para atrás y seguimos. Joder, hemos empezado fuerte. Hemos empezado muy bien. Bien, seguimos. Tenemos otras 5 gemas azules para tirar de una en una. Qué bien hemos empezado, eh. Un vórtice la verdad. Mira, era uno de los personajes que no me he acordado, pero era uno de los personajes que quería conseguir. Es uno de los mejores healers, chicos. Vale, vamos a seguir. De momento nada, nada. Ya sabéis que todos estos azules los podéis vender para conseguir más gemas, para hacer más tiradas. Sacaré una guía al respecto también. Vale, seguimos. Vamos a ver. Nada, 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 nada. Bueno, ahora cuando empiecen las de 10 ahí va a empezar la mandanga. De verdad, seguimos. Tenemos dos. A ver si sale algún épico. Siempre lo digo que de uno en uno nunca me ha salido nada, nada. Bueno, el primer interesante que me ha salido ha sido vórtice. Pero legendarios de uno en uno jamás me han salido. No sé si hay más posibilidades, si no, si es cosa mía o casualidad. Pero no me han salido nunca tirando de uno en uno. Vale. Bueno, pues ya hemos gastado todas las que teníamos de manera individual. Y ahora vamos a pasar a tirarlas de 10 en 10. Así que, chicos, empieza lo bueno. Vamos allá. Le damos. Cruzamos los dedos. Y bueno, de momento nada. Mal, mal, muy mal. Mucho verde. Solo dos azules. Bueno, no pasa nada. Tranquilidad. Queda mucho todavía. Nos quedan otras 10 gemas azules. Y nos quedan muchas gemitas rojas de estas para poder intentar sacar. Y tenemos el bonus de las dos gemas legendarias todavía. Vale, vamos a seguir de 10 en 10. Última tirada con gemas azules. A ver si sacamos algo. Nada. Uh. Ni siquiera épicos, chicos. ¿Han bajado la tasa? Uh, monchos azules. Bueno, por lo menos vamos a poder venderlos. Vale. Recogemos la recompensa por aquí. Y vamos a continuar tirando gemas de 10 en 10. Voy a intentar hacer unas 10 tiradas. Bueno, depende de lo que vaya saliendo. Si veo que sale algo bueno, a lo mejor lo dejamos y guardamos para una siguiente tirada. Pero de momento la intención es tirar 10 tiradas. Y creo yo que en 10 tiradas algo va a salir. Así que vamos allá. Empezamos. Nos vamos a gastar todas las gemas. Y siguen saliendo azules, chicos. No hay suerte. Espero que vosotros estéis teniendo más suerte que yo. Porque de momento nada de nada. Vamos a continuar. ¿Dónde está ese legendario? ¿Dónde está ese épico? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Épico! A ver si sale alguno para poder subir alguna copia. Barón, que lo tenemos. ¿Podemos darle una copia? Está bien. No nos vamos a quejar. Vamos a recoger recompensas. Por aquí. Vamos a ver que cargue el juego. Ahí se queda un poquito pensando el juego. ¿No lo recogemos o sí? ¡Uy! Error del sistema. Vale. ¿Lo hemos recogido o no? ¡Uy! Me da error el sistema. Bueno, no sé si os pasa. Estoy jugando desde el PC. Me da error. Voy a seguir tirando. No sé si me va a dejar o no. Así que le damos. Sí me deja tirar. No me deja recoger recompensas. Pero me deja tirar. Así que seguimos con las tiradas. Y seguimos con los épicos. Ya se va calentando esto, chavales. Se viene el legendario. Bueno. Y Manny. No la teníamos. Una más. Para la colección. Y otro. Dolores. Muy bien. Muy, muy, muy bien. Muy bien. Vale. ¿Esto deja o no deja? Pues no deja. Vale. Seguimos con las tiradas de 10 en busca de ese legendario, chicos. Yo quiero mi legendario. No. Nos va a costar. Siempre nos cuesta. Y le da emoción la máquina. Parece que lo zapuesta en los vídeos y lo deja para el final. Bueno. Seguimos. Nos quedan muchas quemas, chicos. Y ya vamos unas cuantas. O sea que... Vamos a seguir. Hasta que salga el legendario no paramos. No lo gastamos todo. Así somos. Ahí viene el legendario, chavales. Ahí está. Ahí está. A ver quién es. A ver quién es. Juego otro épico. Otro épico. Azor. Yo quiero, quiero mi salazar. Bueno, no nos vamos a quejar. Un legendario es un legendario. Y más que es de la facción pesadilla. Que es una facción muy buena y lo vamos a poder utilizar. Ya lo iremos viendo. Subiremos guía. No lo teníamos. Vamos a seguir tirando en busca de ese afilito y de ese salazar. Así que vamos allá. Vamos a ver si tenemos suerte y sale alguno más, chicos. Aunque ya va a ser más complicado porque el Pity se resetea. Vamos a seguir. A intentar conseguir alguno más. ¡Ojo! Se viene el épico. Sería legendario que te toquen dos seguidos. Bueno. Brunor. Tampoco lo teníamos. Está bien. Están tocando muchos personajes que no teníamos. Vale, 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 vale. Bueno. Seguimos, seguimos. Tenemos muchas gemas todavía para gastar. No os preocupéis que vamos a seguir. Vamos a hacer unas cuantas tiraditas más. Así calentamos la máquina. Y cuando tenemos las gemas legendarias seguro que va a caer algo. ¡Ojo! Que se viene otro épico. ¡Se viene otro épico! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. A mí me ponen hasta nervioso estas tiradas. Me pongo aquí a sudar. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Dejadme en los comentarios qué es lo que os está saliendo a vosotros. Esta vez no estamos teniendo tanta suerte como en otras tiradas. Pero bueno, algo, algo va cayendo. Que por lo menos que caiga algo. Porque es que si no, ya sería la leche. Vale, seguimos con las tiradas. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Nada! Son tasas. A pagar tasas. Para subir ese pity. Ya sabéis, el pity es, pues bueno, la probabilidad de que te salga un legendario va aumentando. Cuando llegáis a 100, cada vez que tiréis va aumentando un tanto por ciento. Así que chicos, no os preocupéis. No desesperéis. Que hay gente que dice, he tirado 50 y no me ha salido nada. Tranquilidad. Tranquilidad. Vale, seguimos con alguna tiradita más. Ojo, hay que limpiar el... Pues no sé. Vamos a ver. Bueno, vamos a... Vamos a hacer esto por aquí. Y así no tenemos problemas. Seguimos con nuestras tiraditas. No vamos a hacer muchas más porque no me quiero quedar con gemas que luego hay que comprar para poder farmear. Vale, ojo. Ahí se viene otro legendario. Puede ser. Vamos a ver. Curcemos los dedos. A ver lo que nos sale. Ahí está el primero. Ojo, Valkyria. Ya la teníamos. Le vamos a poder subir una copia. Un despertar. No sé por qué Valkyria. Me pasó la otra vez. La música no sale cuando te toca. Por lo menos en la versión de PC. ¿Veis que está ahí? El vídeo es súper épico, pero no sale la música. Así que lo vamos a quitar. Bueno, lo dejo si queréis para que lo veáis. Pero bueno, muy buen personaje. Los que lo tenéis, ya sabéis. Entonces está pendiente subir una guía del canal de Valkyria al canal. Y lo subiré pronto porque es un personaje muy bueno que lo podéis utilizar en muchos sitios del juego. Y que la verdad que brilla, brilla mucho en algunas de las pantallas. Es el único que tiene a revivir. O sea que está muy, muy bien este personaje. Bueno, ahí la tenéis. Vamos a quitarlo porque no sale la música. Yo no sé por qué cuando te toca no sale la música. Por lo menos en el PC. La otra vez me pasó lo mismo. ¡Ojo! Que sale otro legendario. Esto es épico. ¡Otra vez! Y ahora sí sale la música. ¡Otra vez Valkyria, chavales! ¡Madre mía! ¿Pero esto qué es? Se ha vuelto loca la máquina. ¿Qué es esto? No me lo creo, chicos. No me lo creo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué épico! Bueno, no lo vamos a volver a ver el vídeo. Esto es súper épico. Dos veces seguidos. ¡Increíble, chicos! Dos Valkyrias seguidas. Esto es épico. Madre mía. No estábamos teniendo mucha, mucha suerte. Y ahora sí. Ahora sí. Cambió la suerte, chavales. Siempre lo he dicho. No desesperéis que la suerte cambia. ¡Ahí la tenemos! Gran legendario. La vamos a poder mejorar. Nos va a ayudar mucho en las etapas, en campaña, en voz de clan. En la grieta del vacío. Muy buen legendario. ¡Perfecto, chicos! Dos en una tirada de diez. Esto es increíble. Es increíble. Vale. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos tirando o no? ¡Pega! Una tiradita más. Vamos a tirar. Estamos calentitos. ¡Ojo! ¡Épico! No creo que salga ningún legendario más. Bueno, si sale otro legendario, esto ya sería la leche. No nos sale nuestro salazar. Gente, quiero un héroe con hemorragia. Vale. Bueno, vamos a tirar un par de ellas más. Y nos vamos a tirar los legendarios. A ver si hay suerte en estas tiradas. Y conseguimos alguno más, chicos. ¡Cruzar los dedos! Va a ser complicado, ¿eh? Va a ser muy complicado. Pero qué épico, chavales. Bueno, bueno, bueno. Vale, vale, vale. Yo ya... Con lo que tengo estoy contento. Pero si saco algo más... Bueno, ya ni te cuento. La última tirada con gemas. Y tiramos las dos gemas legendarias. Vamos a ver. Joder. Ampliar. Vamos a ampliar. Venga, pues ampliamos un poquito más. Por aquí. Y ya está. Bueno, así. Y luego ya voy a hacer yo hueco ahí. No me voy a poner ahora a ordenar. Vamos allá. No sale nada. Y ahora las dos tiraditas de gemas legendarias. No tenemos el pity cargado. Eso me da un poquito de miedo desaprovecharlas de esa manera. Pero... Bueno. Bueno. Vamos a ver. Porque nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe. Vemos que en los detalles, en aparición por dos, en estas gemas, pues bueno, tenemos... O sea, la probabilidad no es muy alta. Entonces, pues bueno. A ver lo que nos sale. Un acilit, un salazar o un torodor también estaría bastante bien. Vamos allá. Dos intentos. Dos posibilidades. Le damos y cruzamos los dedos. ¡Ojo! El primero es un épico. Y vamos a ver ese segundo. Todo o nada. Última tirada, chicos. Vamos a ver. Por favor, que sea legendario. ¡Ay, épico! ¡Sí, la última! Como siempre no podía ser. ¡Ujo, un razak! ¡Madre mía, un razak! ¡No te creo, no te creo! ¡Vaya tirada más buena, chicos! No era lo que estábamos buscando exactamente, pero no lo vamos a desaprovechar. Un personaje muy, muy bueno. ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Qué buena tirada! Muchos legendarios en esta tirada. No vamos a tirar más. Las gemas las vamos a guardar para la siguiente tirada. Vamos a conseguir más y vamos a intentar ahorrar. Y nada, chicos. Pues no se nos ha dado nada, nada mal. Dejadme en los comentarios qué es lo que os ha tocado a vosotros. ¡Qué suerte habéis tenido! Bueno, darle un fuerte like. Y ya sabéis, el que no esté suscrito, que se suscriba para ver más contenido de Watcher of Real. Nos vemos en el siguiente. ¡Me despido! ¡Hasta luego!